Santa Claus llegó aquí al parque. Mucha de la gente está buscando regalos porque llegó la Navidad aquí a Nueva York. Allá estamos viendo a Santa Claus, repartiéndole a los niños. Esto es algo que se hace todos los años aquí donde la gente pobre vienen a buscar su regalo. Mira, Santa Claus está caminando, llevándole los regalos de Navidad aquí en la ciudad de Nueva York. Este es un reporte especial para una mirada en Nueva York desde Estatenala.